Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. La entrevista de hoy es con Nicolás Maduro, canciller de Venezuela, quien representa al presidente Hugo Chávez en la nueva Asamblea General de Naciones Unidas. Vamos a estar hablando con él luego de ver brevemente un resumen de su carrera. Nicolás Maduro Moros nació el 23 de noviembre de 1962 en Caracas. Su bautismo en la política fue casi simultáneo con su llegada al mercado laboral. Trabajando desde joven como conductor en el metro de Caracas, en poco tiempo el actual canciller venezolano llegó a dirigir su sindicato. Centrándose en su carrera política, Maduro fue miembro del movimiento bolivariano revolucionario 200 y fundador nacional de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores. Como militante del movimiento Quinta República, participó en la campaña presidencial de 1998, en la que su líder, Hugo Chávez, resultó electo. Después de desempeñarse durante un corto plazo como diputado del Congreso de la República de Venezuela, en 2000 empezó su trayectoria como diputado principal de la Asamblea Nacional de Venezuela, órgano nacido después de la aprobación de la Constitución de 1999. Tras ser reelecto en los comicios legislativos de 2005, fue designado presidente de Parlamento. En el 2006 dejó ese cargo a pedido del presidente Hugo Chávez, para ingresar en el gabinete ministerial como cabeza del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro se considera uno de los líderes más visibles del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela y el que más tiempo ha permanecido en su cargo. Canciller, ante todo, muchísimas gracias por atendernos. La primera pregunta que le quiero hacer es una asamblea que ha sido marcada por varios temas, pero uno en particular en el que Venezuela ha tenido un rol muy activo. De hecho, tengo acá la carta del presidente Hugo Chávez al secretario Ban Ki-moon, en la que dice que la causa palestina es ante todo el conjunto de injusticias que el pueblo ha padecido y que sigue padeciendo y en la que le pide, al igual que muchos presidentes, el derecho de Palestina a convertirse en un país libre. ¿Qué sensación le deja la participación de Venezuela en esta Asamblea General de la ONU con respecto a este tema en particular? En primer lugar, que es muy importante que el tema de la causa palestina esté en el primer orden del debate de los temas más importantes de las Naciones Unidas en esta Asamblea General. Eso es un gran logro de la humanidad y de los palestinos en particular, porque el tema de Palestina fue poco a poco relegándose de la agenda internacional y al pueblo palestino lo han masacrado durante décadas. La última gran masacre conocida fue los ataques a la franja de Gaza en diciembre del 2009, enero, febrero del 2010, que quedaron impunes, miles de muertos, destruyeron toda la infraestructura y ahora que Palestina está viviendo un proceso pacífico de exigencias para que se le reconozca su derecho a tener un Estado, nos parece muy importante que esté sucediendo. Palestina, hay que recordarlo, es una tierra y los palestinos son un pueblo milenario que vivió siempre allí en esa región del mundo. Si tú revisara los mapas de la historia de los últimos siglos, de varios siglos, encontrarías el nombre de Palestina y la historia de los palestinos. Allí convivieron judíos, cristianos y musulmanes por siglos en paz y se construyó una cultura de convivencia hasta que se impuso el Estado de Israel. El imperio británico ya en su decadencia, después de la Segunda Guerra Mundial, impuso por distintos mecanismos y bueno, comenzó un proceso muy muy complejo, de los más dolorosos que la humanidad pueda conocer. Así que es un derecho del pueblo palestino tener su Estado y a partir del paso del reconocimiento del Estado, iniciar un proceso de paz sostenible y justo. Claro, ahora las posiciones parecen estar divididas en eso, entre la posición de Venezuela y de varios presidentes como la presidenta de Argentina, la presidenta de Brasil, también Dilma Rousseff y tantos que apoyaron esta presentación ante la ONU. Y después está la postura de Estados Unidos, que dice que esto en lugar de resolverse en el marco de Naciones Unidas, debe resolverse entre la negociación de los dos países. Los Estados Unidos están secuestrados por el lobby sionista, hay que decirlo. Una cosa es el pueblo judío que respetamos y queremos, sus tradiciones históricas milenarias, su aporte a la cultura de la humanidad, su aporte a la cultura de nuestros países. Comunidad judía es importante en distintos países de América Latina y en el mundo en general. El antisemitismo en contra de los judíos no es un fenómeno ni árabe ni latinoamericano, es un fenómeno europeo eminentemente y de algunas regiones de Europa. Allí fue donde se percibió a los judíos y aún se les desprecia inclusive. Así que no pueden acusar de antisemita a quienes defendemos a Palestina, es un chantaje. El presidente Chávez lo dice en su carta, es un chantaje. Cuestionamos y condenamos el antisemitismo en toda su forma. Cuestionamos y condenamos el doloroso genocidio contra el pueblo judío que cometió Hitler desde Alemania. Pero también cuestionamos el genocidio y el apartheid con que se somete el pueblo de Palestina. Hay que poner las cosas en su justo lugar, en la balanza humana de los sentimientos, de la justicia. Así que los Estados Unidos es un país secuestrado. El poder en los Estados Unidos. El presidente Obama en particular. Bueno, pero es que quien sea seguidor de los acontecimientos mundiales se dará cuenta cómo Netanyahu llega a los Estados Unidos y hace lo que quiere. No respeta al presidente Obama, se va al Congreso y dice y habla como si fuera el presidente de los Estados Unidos. Así que eso le impide a los Estados Unidos, mejor dicho, más que le impide, eso lleva a la política exterior de los Estados Unidos a estar amarrada a los objetivos de una élite que gobierna Israel. Porque una cosa es el pueblo de Israel, el pueblo judío, y otra cosa es la élite que ha impuesto un proyecto militarista, un proyecto de guerra. Se ha demostrado que es inviable el proyecto militarista y de guerra de la élite que gobierna Israel. Es necesario dar un paso. Primero, cómo los Estados Unidos van a ejercer su derecho a veto para negarle a un pueblo que existe durante miles de años, su derecho y que vive por millones en esa tierra, su derecho a tener un Estado reconocido por la ONU. Es una cosa increíble que no podemos aceptar y que debemos reaccionar en contra de eso. Canciller, otro de los temas son los conflictos en los países árabes como Libia, como Egipto, como Siria, que han cuestionado nuevamente el rol de los organismos internacionales. Se sabe y lo ha manifestado el presidente Hugo Chávez en varias oportunidades. Venezuela no está a favor de la intervención militar en ningún caso. Pero en todo caso, Venezuela tiene una postura de que se puede acompañar de alguna manera a las demandas legítimas que puedan surgir en Estados como estos, donde surjan conflictos. Lo que se llama como la primavera árabe es el despertar de la lucha de masas, pacífica, democrática de los pueblos árabes por construir su futuro. Eso es admirable y nosotros lo acompañamos. Y ha generado todo un proceso desde Túnez y Egipto para señalar todos los procesos de revolución democrática y pacífica. Eso es un caso. Ahora, el tema de Libia es otro tema. El tema de Libia es que la OTAN, Estados Unidos y algunos países de Europa tenían un plan para intervenir Libia desde hace muchos años y buscaron la oportunidad en las revueltas que hubo, en el alzamiento militar popular que hubo en Benghazi y en el inicio de un conflicto militar, de una guerra civil interna para intervenir en los asuntos internos de Libia. ¿Qué hizo los Estados Unidos y la OTAN? Vino con una mentira al Consejo de Seguridad. ¿Cuál era la mentira? Que supuestamente la aviación de Gaddafi había bombardeado a la población civil en la Plaza Verde. Yo te preguntaría, ¿qué pasó con esa mentira? ¿Por qué nunca la investigaron? ¿Por qué no fueron a confirmar que era falso eso? Eso quedó como la excusa para intervenir militarmente, para tomar la decisión 1973 en el Consejo de Seguridad. Se parece mucho al método que usaron con Irak, que dijeron que había armas de destrucción masiva para justificar lo que después ellos hicieron. Una intervención militar para controlar el petróleo de Irak. El objetivo de Estados Unidos y de la OTAN es el petróleo y los recursos financieros y naturales de Libia. O sea, ¿usted cree que el caso de Libia está separado del resto de los países? Claro, son fenómenos distintos. Ellos lo han llamado revolución, rebeldes, buscan mediáticamente conformar un cuadro para un nuevo formato de intervención que el mismo presidente Obama dice que es el formato perfecto para el siglo XXI. Nosotros tenemos que denunciarlo porque esto es muy peligroso. Porque además el segundo elemento de la resolución del Consejo de Seguridad, ¿quién lo ha violado y lo sigue violando? La OTAN. Zona de exclusión aérea. Es que nadie entraba a la zona aérea sin que el Consejo de Seguridad de la ONU permitiera que entraran vuelos, en todo caso civiles. Nosotros hemos venido a la ONU junto al ALBA, la Alianza Bolivariana de los pueblos de Nuestra América y los gobiernos que la conformamos a promover una idea que ojalá prospere, que es la idea de que el Consejo de Seguridad de manera inmediata tome una resolución para que suspendan las incursiones aéreas, militares, el bombardeo contra Libia. ¿Por qué siguen los bombardeos contra Libia? Porque hay una guerra de la OTAN para destruir a un hombre que es Gaddafi, para destruir unas fuerzas militares que fueron gobiernos en Libia. Eso es inaceptable en el mundo moderno. ¿Tiene comunicación el gobierno de Venezuela hoy con Gaddafi? No, no tenemos comunicación. Las informaciones que obtenemos, las obtenemos por la vía de la prensa mundial. Toda esa información indica que él anda dirigiendo la resistencia frente al ataque de la OTAN. Casi una nueva cruzada, donde los países más poderosos militarmente están ensayando y nosotros denunciamos un nuevo formato para intervenir países en el mundo sobre la base de la mentira y sobre la base de la coalición militar conjunta. Nosotros decimos desde Venezuela, desde el ALBA, desde América Latina, eso no es así, no debe ser así y vamos a seguirlo denunciando. Le pedimos simplemente un minutito, vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos para continuar esta entrevista con el canciller venezolano Nicolás Maduro. ¿Qué tal? Bienvenidos y recién se incorpora a la pantalla de RT. Continuamos esta entrevista con el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro. Y precisamente hablando de un poco del multipolarismo, si uno revisa la historia hay dominación, digamos, de pueblos sobre otros en prácticamente toda la historia universal. ¿Por qué hoy se puede pensar en una esperanza diferente, en un mundo más equilibrado, más independiente? La predominancia de las ideas humanas de independencia, de libertad, de dignidad apenas tiene 150 o 200 años en la humanidad, frente a una historia milenaria. Así que se ha ido creando condiciones para que la humanidad se plantee en este momento de su historia algo que es posible, que es construir un mundo pluripolar, o como dicen en Rusia, policéntrico. Un mundo sin hegemonismos, sin imperio. Un mundo donde prive el respeto entre los estados, las reglas para la paz, el derecho internacional, la cooperación, el diálogo político, donde prive fundamentalmente el deseo de paz y los métodos de la diplomacia de paz en el mundo para la resolución de los conflictos. A ese mundo nos dirigimos. El mundo de las guerras fratricidas, intervencionistas, el mundo de los imperios que imponían su economía, su dominio, que saqueaban los recursos, ese mundo todavía existe, pero ya está decadente. Estamos en la fase de su superación, pero hace falta luchar. Hace falta que potencias como Rusia, Brasil, India, China, el Brit, Sudáfrica, sean promotores de una amplia alianza entre los gobiernos independientes y progresistas del sur del planeta con la fuerza que ellos tienen como potencia. El destino y el futuro de estos países emergentes, de estas potencias nuevas, no es ni va a ser el mejor si solamente miran a Estados Unidos o a los países de Europa. Estados Unidos y algunos países de Europa son el pasado. Lo que quieren es reciclar su dominación imperial y colonial. Nosotros en el sur y en toda esta vasta región que significa Rusia, China, India, Brasil, Sudáfrica, la inmensidad de esta región, somos los que representamos el futuro de la humanidad. Así que nosotros llamamos a una gran alianza entre los países que representan al Brit y los países de América Latina, del Caribe y del sur del planeta. Un futuro próximo, Canciller, porque el primer ministro de Rusia, Vladimir Putin, dijo hace muy poco que Estados Unidos y que Europa en unos 10 años cederían al liderazgo financiero precisamente a los países en desarrollo, a Rusia y al resto de los miembros del BRICS. ¿Usted coincide con ese análisis? Sí, creemos que es correcto y nosotros ya estamos construyendo ese mundo nuevo, ya estamos en la fase. Hay que luchar mucho porque sobre todo nos enfrentamos a una dictadura mediática internacional. Si en el mundo existe algo que se pueda denominar dictadura, es lo que las grandes cadenas de televisión y prensa europea y estadounidense imponen. Por ejemplo, ¿tú crees que en Estados Unidos el ciudadano común sabe que en 20 ciudades, incluyendo Nueva York, en Wall Street, hay decenas de miles de jóvenes en las calles protestando contra los abusos de capital financiero representados en Wall Street? No lo saben, no lo transmiten, la dictadura los calla. Esas luchas de la juventud que quiere otro mundo son silenciadas, no existen. Nosotros tenemos que luchar mucho, defender nuestras verdades y sobre todo nadar contra la corriente de la dictadura mediática mundial. Pienso evidentemente que esto es un debate que no solo a nivel internacional, sino que al interior mismo de varios países en Latinoamérica se da este debate sobre los medios de comunicación. En América Latina se está dando un debate sobre el papel de los medios, porque la gran mayoría de los medios de comunicación han estado y siguen estando en manos de unas oligarquías cerradas, muy conservadoras, que han utilizado la prensa y la televisión como negocio en primer lugar, para lucrarse, no importa con lo que se lucren, y en segundo lugar como poder político para chantajear la sociedad, para chantajear a las fuerzas políticas, a los líderes. Ellos quieren imponer su verdad, no importa lo que pase en la sociedad. Entonces aquí hay un proceso de democratización que se está dando de distintas maneras con sus particularidades en cada país de América Latina. Se conoció la noticia, Canciller, de la liberación de dos excursionistas estadounidenses que estaban presos en Irán, acusados de espionaje, y Venezuela ha participado de las gestiones. ¿Nos puede dar algún detalle sobre estos datos? Sí, fuimos informados por el Canciller de Irán. Nos los informó de manera formal porque el presidente Chávez tenía en privado varios meses haciendo gestiones con los familiares de estos muchachos que estaban detenidos allá a través del artista estadounidense Swan Penn y de otros comités de solidaridad. Y bueno, le hemos agradecido a la República Islámica de Irán este gesto de bondad a nombre del presidente Hugo Chávez. Ya estos muchachos van a estar en las próximas horas con sus familiares y nos alegra mucho que una gestión del presidente Chávez haya permitido que estos jóvenes estadounidenses estén con su familia y que, bueno, se pueda avanzar en procesos de diálogo y respeto, que es lo que pedimos a quienes gobiernan en Estados Unidos. Que aprendan a respetar la diversidad que existe en el mundo y que podamos avanzar hacia un tipo de relación distinta. ¿Es una relación incondicional la que tiene Venezuela con Irán? ¿O hay límites en esa relación? Es una alianza estratégica de dos mundos, de dos culturas distintas. ¿Sabes que se ha hablado en los últimos años de algo que denomina el diálogo de civilizaciones? Es una idea particularmente interesante, porque a través del diálogo de civilizaciones es posible entendernos, respetarnos como somos y avanzar en la construcción de cosas comunes. Nosotros tenemos con la República Islámica de Irán, su pueblo y sus gobiernos que ha habido, una relación profunda. Hemos aprendido a entendernos culturas distintas, visiones distintas del mundo y hemos trabajado por proyectos de cooperación para beneficio de nuestros pueblos gigantescos. Venezuela tiene una tradición de muchos años de relación con Irán, porque Irán forma parte del OPEP y de que se fundó el OPEP hace 50 años tenemos relaciones muy estrechas con todos los gobiernos en general. Ahora ha centrado una etapa superior de esas relaciones. Tenemos proyectos, pudiéramos decir, para la vida de nuestros pueblos, proyectos de paz y además hemos aprendido a conocer su cultura, su idiosincrasia y nos sentimos muy contentos. Estados Unidos teme que esa gran nación, que es la nación iraní, despegue definitivamente como está despegando en su desarrollo. Irán le hace falta al mundo, con toda su cultura, con todo su saber, con toda su capacidad y nosotros lo que hemos aprendido de ellos, que son un pueblo de paz dispuesto a ayudar a los pueblos del mundo a construir su felicidad y su paz también. Entiendo por lo que dice que Estados Unidos tiene intereses con respecto a la posición que toma sobre Irán. ¿Y por qué encuentra eco en otros países? ¿Hay un grado de incomprensión del régimen? Es posible que haya un grado de incomprensión del proceso que ha vivido la revolución islámica de los últimos 30 años, por toda la campaña internacional brutal que hay, de repetir mentiras, mentiras, la técnica de Goebbels, repetir una mentira mil veces hasta que la conviertes en verdad. Es posible que sea por eso, pero en todo caso creo que Irán se abre al mundo permanentemente y tiene, como todo el mundo lo ve, relaciones internacionales, diversas. Lo que tiene que ver con Venezuela, nosotros estamos satisfechos, muy satisfechos. Así que si a nosotros se nos pidiera una opinión, nosotros diríamos que Irán es un pueblo, es un país con el cual se puede trabajar. ¿Venezuela se siente un poco identificado a lo mejor en esto de incomprensión en la comunidad internacional, de tener que vencer ciertos prejuicios a lo mejor del presidente Chávez que se han armado en torno a su figura y demás? Somos países antiimperialistas en primer lugar. Tenemos liderazgo como el de presidente Chávez, que tiene un factor clave que es el antiimperialismo. Y nosotros llamamos a los pueblos del mundo al antiimperialismo. ¿Qué es el antiimperialismo? Estar en contra de que exista un imperio que quiera dominar el mundo. Nosotros somos antiimperialistas, así como anticolonialistas, o antifascistas, o antirracistas. Yo creo que sería imposible conseguir en el mundo actual a alguien que diga yo soy racista, ¿verdad? O yo soy fascista. Creo que es imposible. Ojalá consigamos dentro de unos años que sea imposible que nadie se asuma como imperialista. Tenemos confianza y fe que el mundo por el cual estamos luchando amerita ese sacrificio, ese tipo de trabajo. Aceptar los desafíos es lo que hace Venezuela y es también lo que dice que hace el presidente Chávez desde que se conoció su enfermedad. ¿Cómo ha sido tomada la enfermedad del presidente en su entorno? Es una sorpresa negativa cuando tenemos la noticia de su enfermedad. Pero casi desde el mismo segundo en que se obtuvo la noticia, la actitud del presidente Chávez ha sido de enfrentar el reto, además de tener confianza que lo va a superar desde el primer día, de asumir con absoluta disciplina todo el tratamiento. Hoy podemos decir que ha valido la pena. El presidente está en una situación extraordinaria de recuperación, de superación ya de esa enfermedad, con un ánimo que no lo ha perdido en un segundo, al frente de los destinos del país, pendiente de todo lo que sucede en el mundo. En estos meses ha conversado con jefes de Estado, con presidentes, primeros ministros del mundo entero, ha enviado cartas, ha participado de distintas maneras en eventos nacionales e internacionales, y listo ya para las elecciones que vienen en Venezuela el 7 de octubre del año 2012. Listo. Teniendo 12 años al frente del gobierno, hoy todas las encuestas le dan 58% de intención de voto y más del 70% de aprobación de la gestión de gobierno. Y eso solamente es por su calidad humana, solo se explica por su trabajo todos los días, atendiendo la educación, la salud, la alimentación del pueblo. Si no, no tuvieron un apoyo tan grande en la conciencia mayoritaria de los venezolanos. Así que el presidente se está recuperando con mucha prontitud, con mucha calidad, y listo para las grandes batallas políticas y electorales que tenemos en nuestro país. Se cuestiona mucho, pensaba justamente desde sectores opositores, se cuestiona mucho el tema de la perpetuidad en el poder, esa amenaza, o lo presentan como una amenaza permanente. Usted hablaba justamente ya 12 años en el poder, una nueva elección por delante. ¿Cuál es la respuesta desde la revolución a este carácter personalista que tienen a veces? Estos procesos, no solo en Venezuela, sino también a lo mejor en Bolivia se ve el caso. Construir un nuevo Estado, construir una nueva economía, construir una nueva sociedad, amerita muchos años. Y si hay un liderazgo que ha abierto ese proceso, ¿por qué ese liderazgo, si es legítimo, por qué no puede continuar al frente de la nave? Claro que puede continuar. Todo lo demás son falsos chantajes. Son falsos chantajes de, ¿qué perpetuidad? La perpetuidad que existe en Venezuela y que debe existir es el poder del pueblo, el empoderamiento de los pueblos de su poder para decidir, para participar, no solo para elegir, para elegir también. Así que nosotros estamos construyendo el poder perpetuo de la independencia nacional. Eso es lo que debe ser perpetuo, que seamos independientes por siempre. Eso es lo que estamos construyendo. El liderazgo del presidente Chávez, que es un liderazgo fundacional, es un liderazgo legítimo, está en pleno proceso de madurez adquirida después de tanto lucha. Bueno, nuestro pueblo tiene la posibilidad democrática de elegirlo o no elegirlo. Inclusive en la constitución venezolana hay una norma, aún más todavía va ahí a la democracia, que tú puedes elegir al presidente, el periodo de gobierno son seis años, pero en la mitad del periodo, a los tres años, puedes pedir con la firma ciudadana, del 10% de los ciudadanos, puedes pedir un referéndum revocatorio. Así que en cualquier momento, por la constitución propuesta por el presidente Chávez, puedes tú sacar a cualquier funcionario público, llámese gobernador, diputado, presidente. Así que una democracia que funcione en el debate puede tener liderazgo, que tengan tiempo para desarrollar los proyectos estructurales de cambio, sobre todo en sociedades como las nuestras, que ameritan varias décadas para poder construir un nuevo Estado, asentarlo, para poder construir un nuevo modelo económico, diversificarlo y para poder construir una nueva sociedad. Esa es la verdad nuestra sobre este tema. Muy bien, Canciller, muchas gracias por estar con la red. Ha sido el Canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, en esta entrevista. Nosotros nos volvemos a reencontrar en cualquier momento. Muchas gracias por acompañarnos, ha sido un placer.